Después de un viaje agotador y una larga pisadilla, el avión que transportaba a los evacuados del conflicto de Sudán aterrizó en el aeropuerto internacional de Argel. Súbditos argelinos y diplomáticos, así como sirios y palestinos, llegaron sanos a Argelia, donde fueron recibidos por altos funcionarios del Estado. Los evacuados elogiaron los esfuerzos desplegados por Argelia en esta operación de repatriación. Las autoridades argelinas han cumplido su misión como se debe, desde su excelencia el presidente que fue el primer seguidor de la situación, la embajada y la célula de coordinación. La tripulación del avión y el ejército argelino se han encargado de evacuarnos, de manera que no nos sentimos súbditos argelinos, sino que nos sentimos como si fuéramos hijos del presidente Adelmejit Tebún. Señor presidente, siga adelante, estamos consigo, viva Argelia. Argelia no dejó de movilizar todos los medios para tomar a cargo a los evacuados, incluidos sirios y palestinos. Hay alrededor 120 ciudadanos registrados en el consulado, entre los cuales figuran 60 miembros de la comunidad que fueron evacuados, así como 21 miembros del personal de la embajada y sus familias. Algunos palestinos y sirios pidieron ser evacuados con sus hermanos argelinos, por lo que respondimos a la solicitud por razones humanitarias y en arras de la solidaridad árabe, especialmente en estas difíciles circunstancias. En medio de enfrentamientos, fuego, puestos de control militar, Argelia logró en su misión de repatriación lo que demuestra la solidaridad y la posición firme de Argelia en los duros momentos, no solo con sus súbditos, sino con sus pueblos amigos.